La triste historia por la que CR7 nunca ha logrado un 10 perfecto en un juego. Leo tiene 2 y Ney 1. Hay hombres de récord en el fútbol. Grandes astros capaces de imponer marcas cada semana, romperlas y poner metas casi inalcanzables para engrandecer su leyenda. Sin duda alguna, uno de esos futbolistas es Mr. Records, Cristiano Ronaldo, quien tiene muchas en su currículum, pero hay una que nunca ha conseguido. El 10 perfecto que entrega el prestigioso medio francés L'Equipe. Si bien es un premio que solo pocos han conseguido, 12 para ser precisos, resulta triste saber que el bicho jamás lo ha conseguido. Y es un hecho que ha hecho los méritos suficientes, pues este reconocimiento se da a aquel futbolista que tenga el partido perfecto. Y CR7 ha tenido algunos brillantes en los que fácil se lo pudieron dar. De seguro en este momento a ustedes se les vino a la mente aquella épica actuación con la selección portuguesa contra España, con aquel gol de tiro libre en instancias finales o echándose al Madrid al hombro. Pero el equipo ni se inmutó. Y es triste la verdad, pero todo se debe a sus estrictas formas de calificar un partido, pues priorizan mucho el tema del ataque, los goles y las asistencias. Pero para poder completar el juego perfecto, siempre tiene que existir un complemento de juego en equipo y sacrificio defensivo, algo que este medio jamás ha visto en Cristiano Ronaldo. Y no queremos decir que ven el futbol de espaldas, pero pues el comandante tiene años dando juegos que fácil alcanzan para ganar el 10 perfecto. Tan difícil es ganar el 10 perfecto que nunca jamás en su carrera han reconocido a Cristiano Ronaldo con la perfección. Ni sus goles, ni sus títulos ganados, ni sus noches mágicas e inspiradas le han dado para convencerlos al 100%. ¿Ustedes creen que alguna vez haya merecido un 10 perfecto el bicho? ¿De Kip se ha equivocado en no dárselo? Los queremos leer gambeteros y ahora les contaremos quiénes sí lo han logrado. Mbappé es el más reciente reconocido. Le marcó 4 goles a los kazajos en la eliminatoria, lo cual le valió este importante reconocimiento. El primero en conseguirlo fue el francés Frank Saus, con su selección sub-21 en contra de Grecia. Esto en el año de 1988. Pero ese día el equipo fue bondadoso y puso un doble 10 perfecto, algo que jamás ha vuelto a pasar. Su compañero, el arquero Bruno Martini, también se llevó esta calificación. Fue hasta 1994 que volvió a pasar y no fue para menos. Apareció el ruso Oleksalenko, que en el Mundial de Estados Unidos le marcó 5 goles a Camerón, algo espectacular en un Mundial. En 1997, el 10 le fue puesto al portero danés Lars Winfeld en el juego entre Artos y Nantes. Fue Lionel Messi el siguiente en recibir el 10 perfecto, pero también se convirtió en el primero en ganarlo dos veces, y hasta ahora es el único que lo ha conseguido. En 2010 le pusieron su 10 en la frente gracias a su actuación en el juego entre el Barcelona y el Arsenal, en donde les marcó 4 goles en la Champions. En 2012 le volvieron a dar el reconocimiento, ahora en el compromiso entre el Barca y el Eberkusen, día en el que la pulga le hizo 5 goles a los alemanes. Y siguiendo con los ganadores del 10, Lewandowski lo logró en 2013 jugando en el Dortmund y enfrentando al Real Madrid, llevando a los alemanes a la final de la Champions. En 2014 el premio se lo llevó Carlos Eduardo, mediocampista portugués al marcarle 5 goles al GINAM, mientras él jugaba en el NIS. Así es, Carlos Eduardo tiene un 10 y CR7 no. Hasta el 2018 alguien fue digno de un 10 perfecto, fue Neymar en el triunfo del PSG por 8-0 sobre el Gijón. Neymar có 4 goles y puso 2 asistencias, una noche perfecta. En 2019 hubo 3-10 perfectos, uno fue por Dusan Tadic en el Ajax contra el Real Madrid. Lucas Moura del Tottenham también lo logró, en un duelo ante el Ajax. Después fue Genabry quien lo consiguió, en el duelo entre el Bayern Múnich y el Tottenham. Pocos los elegidos, muy pocos han tenido el juego perfecto para el equipo. Definitivamente creemos que CR7 lo merecía, debió ganarlo, pero aún hay tiempo para que se lo den, que Cris sigue jugando a nivel máximo. Y ahora queremos saber algo, gambeteros. Queremos que nos cuenten cuál ha sido el partido perfecto que ustedes han dado en su vida y que nos compartan por qué sienten que se merecían el 10 perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!